Vamos con Roberto López Olvera. Miren, ya de verdad, vamos a relajarnos. A ver, por favor, a Pablo, vamos a relajarnos. Roberto, sabemos que la cosa ya se puso muy fea, porque si, por ejemplo, Argentina le mete un gol a Polonia, entonces México necesita meterle tres goles a Arabia. Y Arabia es de nuestro pelo, hay que reconocerlo. Roberto, Arabia Saudita tiene más o menos nuestro nivel. Dejemos de fantasear. Perdón, 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 no estoy de acuerdo. Ellos le ganaron a Argentina. Ellos le ganaron a Argentina. Pero no por un día afortunado. López Olvera, no me digas que Arabia Saudita tiene el nivel de México en qué. Yo creo que hoy está mejor Arabia Saudita. Pero ya déjenlo hablar, muchachos, conficientes. Está esperando allá en Catar. Gracias, Roberto, gracias, Roberto. Gracias por participar, Roberto. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Buenas noches, saludos hasta allá. Es casi de madrugada aquí en Catar, estoy muy cerca todavía del estadio. Y aquí todavía hay mexicanos que hasta con el molcajete, de verdad. Qué incondicional afición mexicana. Hay dos cosas que me quedan claras, compañeros. Que es una afición fiel, incondicional. Y dos, que mi bigote pica más que pican los delanteros mexicanos al hueco en este partido. ¿Cuál bigote, Janán? Es una realidad. ¿Cuál bigote? Estoy de acuerdo con Pablo. Estoy muy molesto yo también. Eso no es bigote, López. A ver, Roberto, pero la pregunta que te hacía Pablo puntualmente. ¿Tú crees que hoy la selección mexicana de fútbol es superior a Arabia Saudita a nivel futbolístico? No te vayas a la historia. Sabemos que Arabia no tiene para nada la jerarquía de México. Pero hoy en día me parece que están muy iguales. Hay que ser muy certeros, mi querido Javier. Lo que hemos visto durante 180 minutos, lo hemos visto. Mejor fútbol, mayor profundidad, contundencia en la selección de Arabia. Por un cambio, a la selección mexicana la hemos visto de unitativa, jugando al pelotazo y con poca profundidad. López, 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 perdón, mejor entrevista a la señorita que está atrás de ti, que está más divertida que cualquier idiotez que pueda. Por favor, hazme una pregunta a la señorita. Le estoy echando más ganas que los delanteros mexicanos. Oye, que cósmete, no estamos tomados porque aquí no venden nada de alcohol. No, cargaste, me daño los alcanceses. Llevaste chocos, ¿o cómo? Estás en un carrito, un carrito del supermercado. Porque ya no podemos caminar, estamos cansadísimos, cansadísimos. ¿En un carrito se lo robaron? No, obviamente no. Encantado no se roba. Nos da latigazos o pasa algo aquí, no prestamos. Oye, Roberto, que te dé el análisis del partido del señor. Que te diga, por favor, el señor, cómo vio el partido, porque me parece que va a tener muy buenos argumentos. El señor del molcajete me va a decir qué es lo que vio en el partido. ¿Cuál fue el análisis de tu partido que he visto hoy con Argentina y México? Pues que valimos. Pero mira, de que los mexicanos estamos celebrando, estamos celebrando. Me he sido de una restaurada que les cuento. Pero de que estamos felices, estamos felices aquí de madrugada festejando. Todo el mundo durmiendo, pero acá tal no venimos a dormir. Sí, qué bonito. Oye, ¿sabes qué? Es preciso y verás. Bien. Oigan, les voy a enseñar parte del color que se vio antes, durante y post al partido. Hay muchos mexicanos molestos con el Tata Martino y lo mandaron bien lejos, así como Pablo acaba de mandar al Tata Martino, que es de su generación, hasta Argentina. La Legión Verde tomó las calles aledañas al Estadio Lusail, previo al Juego México-Argentina. Nadie se quería quedar fuera del estadio, pero los boletos estaban por las nubes en la reventa. En mil dólares. ¿Cómo? Así es, uno. Y ya lo es, y ya lo es, somos locales otra vez. Toda era fiesta y vas porque este joven jalisense así andaba repartiendo tequila. Tequila. Ah, pues esta vez uno mexicano. Tengo como diez botellas ahí en el hotel. ¿Qué quiere? ¿Qué es Messi? ¿Qué es? Tequila. No, cabrón. No, cabrón. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Tú conoces mi padre, mi padre el rey, Benjamín, apellido Jalamela. Yo soy Manny, mucho gusto. Sí, bienvenido a mi tierra. Yo soy Jalamet el Saladín. Igualmente, este, yo, venir aquí, comprar aguacate michocán, petrolero a Pozo 2, camellos, camellos 4, 7 mujeres, tú buscando a otra cuñado. No, 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 gracias, gracias. Paso sin ver, paso sin ver. México, México. México. Ah, Michoacán. Michoacán. Número uno. Número uno. Sí, Michoacán, México. Venga, México. Todo iba bien, pero perdimos como siempre y todo se derrumbó. La desilusión invadió a los mexicanos a su salida, pero sobre todo, la molestia hacia un personaje. 700 dólares por un boleto que costaba 250 reales. La catarsis fue elevando su temperatura. Tata, tienes decepcionado a todo un país. Si tienes dignidad, retírate. ¿Cómo es posible que juegues con esta afición? No tienes vergüenza, Tata. Retírate del fútbol y lárgate a tu país. Tan molestos estaban que repartieron leña más arriba. Todo el mundo quería opinar. Hola, ¿qué pasa con ti con colega ahí? ¿Visca el Barça? ¿Visca el Mediterráneo? ¿Visca el Mediterráneo? ¿Visca el Mediterráneo? ¿Visca el Mediterráneo? La tuya. ¿Qué es, Roberto? ¿Te acuerdas de Roberto? Te la rayaron en árabe, López. Sí, ya por eso lo mandé bien lejos. Y ojalá no me lo vuelvan a encontrar aquí porque no respondo, mi Pablo. Sí, con ese bigote todos te tienen miedo. Esa es la verdad. Obvio. Inalámbrico. Bigote inalámbrico. Querido Roberto, muchas gracias por la paciencia, la cobertura. Y sobre todo, no pierdas la fe, Roberto, porque Monarcas Morelia va a regresar a la primera división. ¡No, no, no! ¿Eso qué es de ti? ¿Ya nos estamos llevando así, Javier? ¿Ya nos estamos llevando así? ¿Vas a ver, Javier? Oye, López. Gracias, Roberto.